Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Anímate a vivir con libertad y desapego Mire, la libertad y el desapego nos libera de los problemas y nos libera de los conflictos Desapegarse, porque por ejemplo los budistas y Buda enseñó que el problema del humano es el apego Cuando uno tiene apego se complica y nos complica la vida Si lo puede practicar realmente funciona y se va a sentir mejor, más liberada, más liberado Y más espiritual, un beso así a los arianos para el día de hoy